Les saluda Víctor G. Martínez Mesa, una vez más estamos en Panorama Informativo y vamos a continuar nuestra charla con el licenciado Enrique Agüet en su carácter de presidente de Tarasca Fundación Cultural. Y bueno, Enrique, es grato tenerte una vez más en esta cabina y sobre todo me interesa tu opinión como ciudadano. ¿Qué está haciendo el ciudadano Enrique Agüet en Nayarit, sus paisanos? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué anda haciendo? Mira, estamos trabajando y desarrollando actividades de las cuales tenemos un amplio conocimiento todo lo que abarca lo que es arte y cultura pero también arte y cultura es tu interés y desarrollo personal y profesional. Nos acercamos a la señora Marta Elena García y nos dimos cuenta que la señora está trabajando no nada más para la ciudadanía y para el pueblo y no nada más está trabajando tras las rejas sino que también está trabajando fíjate qué interesante esto la señora Marta Elena García diputada federal también está trabajando dentro de las rejas del Cerezo y eso puede sonar un poco paradójico pero es muy emocionante por ahí por el Cerezo así es estuvo ella trabajando con una conferencista que se trajo de la ciudad de Los Cabos exclusivamente voló para estar aquí en Tepey en Nayarit a instancias de la diputada para mí como observador como observador ciudadano puesto que tenemos el derecho de criticar positivo y negativo así es es más fácil es más fácil criticar y hacer pedazos en lo negativo y nos cuesta más trabajo en lo positivo estoy consciente pocas veces tenemos algunas cosas positivas pero si las hay hay que mencionarlas y en este caso el ver a una mujer que sin interés de que los medios estuviesen presentes coincidió con ustedes por lo que me estás diciendo pero sin interés de los medios masivos de comunicación sino por su interés personal personal el estar presente en una población difícil muy heterogénea en cuanto a sus acciones delictivas o de inocencia tanto en la población masculina como femenina se llevó a cabo un evento de una conferencia de superación profesional ¿cuál era el objetivo? el objetivo era que muchas de las personas que están terminando su periodo de reclusión cuando se integraran a la sociedad que sin estar adentro de la penal o del Cerezo es muy difícil integrarnos a la sociedad ya sea laboral o la simple sociedad comunitaria imagínense cuando se esté adentro y posteriormente salir a la sociedad es realmente mucho más difícil bueno pues la señora entra se acerca a las mujeres proyecta un objetivo y posteriormente pasa a la población masculina que era extremadamente grande en la cual pensamos me dice que no iba a haber respuesta y la sorpresa fue que hubo más respuesta por el lado de la población masculina que la población femenina claro también es mucho más grande es de admirarse ingeniero que una persona que es política y una persona que ha tenido una posición de vivencia citadina agradable voltee y extienda la mano sin solicitarte nada a cambio nada a cambio sin necesidad de que alguien le diga estuvo fue subió bajó esto los políticos no lo hacen porque no tienen tiempo los pseudo políticos menos los que llegaron porque ya llegaron y los que están por llegar porque no tienen tiempo ¿tú sentiste que hubo aceptación de la comunidad que está dentro definitivamente sí pero además lo más interesante fue como la gente se acercaba a tener un contacto directo y real de petición de comentario de acercamiento físico de un respeto total entonces admiro como ciudadano estas actitudes por el lado político si tú quieres llamarle así pero nos damos cuenta que la señora Marta Elena García diputada federal actualmente por Nayarit no se para y esto es lo que la ha hecho grande no se para el humanismo del político que hoy en día no saben que es humanismo con la necesidad del pueblo entonces lo tienes que admirar Enrique con eso que tú has visto has vivido cerca de la señora Marta diputada federal Marta Elena García Gómez tú le ves presente y futuro político a Marta para un yo pienso que si ella se decidiera y se atreviera a dar el paso de ser una posible precandidata o candidata para una posible la gobernatura de nuestro siguiente sexenio yo pienso que podría ser un gran proyecto para Nayarit pero aquí la cosa es que hay que convencerla de que realmente ella acepte esta posición como acabas de decir en el momento en lo económico en lo social no tiene necesidad de dar no porque es una mujer que ha trabajado siempre como política estuvo de presidenta en el DIF y toda la vida se entregó como empresa es una mujer que siempre ha trabajado que ha tenido mucha visión que ha tenido mucha proyección entonces realmente no tiene la necesidad de tener un puesto político para un sueldo importante pero espiritualmente yo veo que puede y por ahí puede tener la necesidad por ahí podríamos conquistarla para invitarla a los ciudadanos a que realmente se proyecte a una posible candidatura para la gobernatura y si considero definitivamente que si la gente está muy de su lado yo he estado trabajando en el sur del estado en cinco ciudades desde Iztlán Oceta Tetitlán Aguacatlán Marquesado y el trabajo que yo he hecho como Tarasca Fundación Cultural me doy cuenta que es un amor a la persona de la señora Marta Elena García más que a la diputada a ella como persona ahora que estamos trabajando en el norte del país lo palpo yo como Tarasca Fundación Cultural lo palpo sin tener encuestas en una simple charla en un simple restaurante o en una simple fonda en un motelito en un gran hotel la respuesta cuando hablas de la señora Marta a la gente se le ilumina a la cara eso es satisfactorio Enrique Aguacatl en tu vasta experiencia usted es una gente muy corrupta que ha viajado mucho ¿qué le puedes decir a tus paisanos don Ayaritas como parte final de esta entrevista? yo lo que les puedo decir y siempre he peleado es algo muy simple a mayor cultura mayor crecimiento y la cultura inicia en casa con papá y mamá ahí inicia la cultura pero también es cierto que a mayor preparación mayores oportunidades en Tepic en Nayarit no tenemos industrias desgraciadamente por nuestros gobiernos gobiernos van gobiernos vienen y continuamos igual en nosotros en nosotros está que verdaderamente llegue un cambio y lleguen industrias para poder tener todos un peso en la bolsa y que nuestros hijos no estén sufriendo hoy la nieve la paleta y en muchas ocasiones es el cuaderno gracias Panorama de Edita Victor Hugo Martínez Enrique Agüet Invitado